Crónicas de un pueblo Algo interesante y entretenido Su capacidad de comunicación Poquitas horas Estoy enganchada En este momento a mi serie, a los misterios El griterío Es lo último con lo que me reí mucho Una película, pero no sé decirte Esta la vais a tener que saltar Pues también, no sé, puedes llorar viendo una película Puedes llorar viendo reportajes documentales Pues también, alguna que otra película, algún tostón Y a veces así los, ¿cómo se llaman? Los Ñus cruzando el río Mara también ayudan a dormir Hay muchas cosas que yo ni imaginaba que se pudieran mostrar Con esa falta de buen gusto Es como meter el dedo en lo peor de nosotros Sí, condicional Sí No, la tele podría mejorar si quisiera En más capítulos de los misterios de Laura Nunca digas de este agua no beberé Pero no, no, no creo que me vieras nunca en uno de esos chafardeos inmundos He hecho en falta un poco más de inteligencia Caramba, de esos tengo muchos Yo creo que hacer ficción en la tele es bonito Es muy gratificante Te llega una respuesta del público muy bonita, muy entrañable Creo que en un programa de cocina que presenté en televisión de Galicia Creo que esa fue la primera vez Pues un saludo para esta en nuestra televisión